Música Ingredientes Dos barras grandes de chocolate de la marca que tú quieras, yo solo encontré de estas. Un chocolate rectangular pequeño. 50 gramos de coco rallado. Unas gotitas de colorante vegetal verde. Tres galletas oreos trituradas. Dos galletas rectangulares grandes, así como estas que yo conseguí de canela. Y chocolate blanco o de cualquier otro color. Música Para empezar, corta un poco tus galletas para que queden aproximadamente de 15 centímetros de largo. Hazlo con mucho cuidado para que no se rompan las galletas. Música Guarda las dos mitades que estén más bonitas y el resto derrítelo en el microondas o a baño maría. Si decides derretirlo en microondas, tienes que meter el chocolate por lapsos de 25 segundos y entre cada intervalo batir el chocolate. Música Ahora, con el chocolate derretido, pega las otras mitades a las galletas. Estas serán las lápidas. Música Música Enseguida, cubre toda la galleta del chocolate. Música Parte el chocolate pequeño a la mitad y cada parte pégasela a la galleta, así. Música Después, cubre cada galleta con las galletas oreos. Esto simulará la tierrita. Música También deberás derretir el chocolate blanco o de color. Después, metelo en una bolsita o en una manga pastelera. Y con esto, dibuja sobre las lápidas. Puedes dibujar o escribir lo que se te ocurra. Yo solo dibujo unas cruces. Música Pinta el coco rallado con la pintura comestible. Para que se pinte uniformemente, te recomiendo que le agregues una cucharada de agua natural. Y que mezcles muy bien. Música Ahora, agrega esto por todo el contorno de las tumbas para simular el pastito. Música Música Refrigera todo esto por 10 minutos y listo. Música Para decorar un poquito más, decidí agregarle unas flores de fondant, pero esto es opcional. Música Te van a quedar unas tumbas súper deliciosas y sobre todo muy fáciles. Creo que lo más difícil es cuidar que no se te queme el chocolate al derretirlo. Música Esto más que ser una receta, es una dulce idea que puedes hacer para Halloween o para el Día de Muertos. Música Si eres fan del chocolate, te encantarán estas tumbas. Música Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, regalan un like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Música Música